¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? Vamos a hacer las misiones diarias de Blancos Block Party, no sin antes quitarle por completo la música al juego. Vamos a subirle los efectos y la música en cero, porque básicamente dentro de Blancos Block Party hay una empresa que ha estado creando música. A mí me gusta mucho la música de Blancos Block Party, sobre todo para irla escuchando mientras juego. Pero esta empresa, MonsterCat.com, cada vez que subo un video o un directo de Blancos Block Party y sale una canción de ellos, me tumban el video, me mandan una reclamación de copyright y básicamente me parece algo ridículo que una empresa que aportó su contenido musical para un juego que evidentemente habrán recibido algún tipo de pago, compensación, contrato para meter su música dentro del juego se ponga a hacerle reclamaciones de copyright a los youtubers que están dándole promoción al mismo juego y que se escuche esa misma música. Pero pues bueno, ellos planean cobrarme para que yo pueda jugar Blancos, siendo que es un juego gratis Monster que ni siquiera son parte de Mythical, planean cobrarme para que yo pueda jugar y que ellos no me hagan reclamaciones de copyright en mis videos. Pues me la pelan, carechimbas, chupachicles, le bajo la música al juego y listo. Hago mis misiones sin tener que pagarle a estas gonorsovias. Las tres misiones de hoy son... Espérate. Las tres misiones de hoy son... Descubrir el Mind Deck of the Burberry Oasis. Ok. Pegarle a otros blancos 20 veces y usar dos diferentes blancos en brawls. Entonces vamos a hacer primero lo del Oasis Burberry porque la verdad es la primera vez que me sale esa misión y no sé ciertamente cómo se hace. Entonces pues vamos a hacer la gestión de ir al Oasis Burberry y buscar la vaina de la tape. A ver qué sucede, parceritos. Y si Monster Cat llega a ver este video, que sepan que tengo una muy mala impresión acerca de ustedes de que le estén tirando los videos a los influencers que están dándole publicidad a un juego que es muy bueno y que casi no tiene público porque no hay muchos creadores de contenido que estén haciendo contenido de blancos Block Party y pues obviamente los creadores de contenido somos los que le damos más visibilidad a los videojuegos que una empresa de música cobrando por haber puesto su música dentro del juego. Que es que estoy seguro que la música no la pusieron gratis, parceros. Esa música no aparece gratis dentro de Blancos Block Party. Blancos le tiene que haber pagado, o mejor dicho, Mythical, que es la empresa que crea Blancos, tiene que haberle pagado a Monster Cat para incluir esas canciones dentro del juego. No creo que lo hayan hecho de gratis. Y que encima de que ya les pagaron, estén poniéndole copyright a la gente, me parece que son unos sucios, deshonestos. Aunque bueno, quién sabe si de pronto habrá algo detrás que yo no entienda y estoy hablando desde la ignorancia que puede suceder. Pero bueno, de momento es la opinión que tengo. ¿Por qué no vuelo? Ok, ya. Este es el Oasis Burberry. Para los que no sepan, se me acabó la poquita energía y por eso no pude subir más. Entonces vamos a coger estos bytes que están por aquí para recargar la energía. Con esto creo que podemos recargar a full. Ahí está, ahora sí vamos para arriba. El Oasis Burberry está por acá arriba y dice que debe descubrir el Mine Deck. Descubrir el Mine Deck. Será esa vaina de oficinas que está allá arriba. Porque en otros días nos ponen a hacer la misión de recoger estas monedas, ¿no? Hay que recoger 5 y pues hay más de 5 alrededor del Oasis. Entonces todo bien, todo bien por ese lado. Pero lo del Deck nunca lo había visto. Entonces no sé cómo se hace, parceritos. Vamos a esperar a que se me recargue la energía para subir allá. Ok, vamos volando lentamente. Esto era el Mine Deck. Simplemente llegar hasta esta zona, parceritos. Misión completada. Si quieren se pueden pegar un chapuzón aquí. No sé si me puedo subir más para nada, pero pareciera que no. Y listo, parceritos. Entonces nos vamos a hacer las otras dos misiones que son dentro de un brawl. Está bien extraño no tener música dentro del juego porque es bien interesante la música de blancos. Pero bueno, parceritos. Ya nos encontramos aquí. Y la primera carrera es de recolectar la mayor cantidad de Vibes para hacer la primera misión de Strike 20 veces a los blancos. O sea, pegarle 20 veces a los blancos. Lo ideal sería hacerlo en un shooter. Pero también se puede hacer en la modalidad de Vibes o de carrera simplemente dándoles puños o utilizando las habilidades para pegarles. Pues tiene que ser 20 veces. Ok, parceritos. Mejor que nos den un bate. No sé qué carajo está sonando. Se acaba de jugar algo del juego porque ese pinche sonido del carajo nunca lo había escuchado. Pues vamos a aprovechar que ahora tenemos combos para pegarle a la gente. Como les dije en el video anterior, nos hicieron cambios para que el bate ya no pegue un golpe fuerte como el que pegaba antes. Aparte los saltos también se vieron afectados. Pero más que todo el bat ahora permite dar más golpes que antes. Vamos a buscar gente. Intentemos clasificar. No importa si no quedamos de primeros. Pero clasificar y hacerle mucho daño a la gente. Y que el pinche soñadito de fondo. ¿Le casqué? Espero que no. Vamos a ver si logramos cascarle a alguien. Acercarme a esta gente. ¡No! ¡Me caí! ¡Uy, no, no! ¡Ah, sí me caí! ¡Qué vero imbécil! ¡Ey, no me morí inmediatamente! Yo pensé que eso era lava o algo así. O veneno. Y le alcancé a pegar el cerebro. ¡Bien! ¡Lo matamos! ¿Cómo va esto? Le damos seis. Seis. Entonces seguíamos buscando gente porque nos faltan 14 golpes por dar. Por ejemplo, este señor lo vamos a acribillar. ¡Se me escapa, se me escapa! ¡No sostuvo! Bueno, pero le hemos quitado prácticamente toda la vida. Aquí creo que le pego. ¡Ah! Buenísimo ese knockout, parcelitos. Ok, esto antes te mataba al instante y ahora te va quitando vida. Excelente aprender cómo están funcionando ahora este tipo de cosas. ¿Quién sabe si habrán otros mapas donde ese moco verde te mate al instante? ¿Cómo voy con esto? Diez. Me faltan solo diez golpes por dar para terminar esa misión. Y en la siguiente ronda... ¡Uy! Que lo mato. ¡Uy! ¡Sostene! ¡Uy! ¡Tropel, tropel, tropel, tropel! ¡Uy! 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 Creo que matamos otro. Excelente. En la juega de laboratorios del tigre. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sostene! ¡Sostene, tigre! ¡Pon de vas! ¡Pon de vas! ¡Eso! Tenme mucho miedo. El manco de los blancos. Este men también le vamos a hacer sentir el terror. ¡Se me escapa! Pero se fue a meter a un sitio donde... ¡Se me escapan todos! ¿Le casqué? Sí, le casqué. ¿Cómo vamos? ¿Once? Dieciséis. Listo. Nos faltan cuatro golpes. Vamos a darle al más al lado. Al que más se nos acerque. O simplemente a este man. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sostuvo! ¡Uy! Atropellation. Pero qué man pasa y escapa. Igual le logramos quitar un poco. ¡Vámosle! ¿Así con que querés defenderte? ¡Sostene, cocacho! ¡Uy! ¡Parse! ¡Lo vamos a matar! ¡Lo vamos a matar! ¡Deja de correr! ¡Cobarde! Bueno, se nos escapó, parceritos. Todo bien, todo bien. Clasificamos. Eso es. ¡Excellent! Le quitó el ruido ese de fondo, ¿no? ¡Qué vainas más raras! Cosas raras suceden en este juego. Yo supongo que también van a decir que se escucha raro el juego porque no tiene música. Pero bueno. En esta siguiente ronda... Debemos cambiar de blanco para hacer la segunda misión. ¡Ay! Esperemos a que cargue esto. Ok, la siguiente partida nos toca un shooter. Ya había sabido que la que seguía era un shooter. No me había esforzado tanto en pegarle batazos a la gente. ¿Cómo quedó la misión? Ok, con un solo disparo ya a este. Pero acuérdense que tenemos que cambiar los blancos. Los que yo tengo disponibles en mi cruz. Son los que están ahí abajo a la derecha. Entonces vamos a seleccionar otro blanco. Vamos a poner a este señor que no me lo he estrenado. Y que le quiero cambiar los colores y ponerle accesorios porque no le he puesto. Me costó cuatro laritos este porque lo quería comprar. Me gusta cosméticamente este blanco. Y al ser tan barato pues me lo quise comprar. De hecho, muchos de ustedes habrán visto como me lo compré en el video anterior de blancos. También se acuerdan que les había dicho que actualizaron el salto. Ahora ya no el salto no se parece tanto como el salto de Luigi de Mario Bros. Que va como meneando las paticas en el aire para llegar. Sino que ahora somos como Sanji Pierna Negra. Que nuestro blanco aprendió a patear el cielo para que no lo alcancen los Okamas. O sea, no es que esté volando. Lo que pasa es que él... Mira, patea el aire. Es un pro. Pero patea el aire tanto para que los Okama de la isla de los Kamavaka no leen... ¡No, me voy a morir! Para que los Kamavaka no leen espadazos de carne, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó a Pierna Negra a Sanji. Para los conocedores de One Piece. Los que no sepan a qué me refiero. Pues en resumen es un personaje de una serie de anime. Que en una parte de la historia es lanzado a una isla donde hay puros Okamas. Los Okamas son travestis. Pero los Okamas en esa serie son gente muy fuerte, muy poderosa. Dan unas patadas tremendas. Y Pierna Negra a Sanji es un meni que pelea dando patas. Haciendo muchas patadas. Oye, esto concentrarme en que me van a matar. En él. ¡Mate! No, la re mierda. Me mataron. No podía hacer ningún kill. Entonces Pierna Negra a Sanji lo enviaron a la isla con los Okama. Y él no es Okama. Él es un cienfue de las mujeres. Y básicamente los Okamas lo perseguían para darles pasos de carne. Pero Sanji Pierna Negra tenía tanto miedo de recibir espacios de carne por esas nalgas. Que aprendió a patear el aire. Para poder escapar. Para poder escapar de los Kamabakas. ¡A la verga! ¡No puede hacer ni un kill! No sé cómo jugar con este personaje. Porque tiene habilidades diferentes a las que he estado utilizando con el personaje anterior. A ver. El puño. Con la Y se hace este dash. Y con la X. El girito este. Este giro creo que pega. No acuerdo. Creo que aunque no matamos a nadie igual vamos a clasificar. Bueno, eso espero. ¿Qué está pasando aquí? Listo, clasificamos, parceritos. En teoría con esto ya terminamos las misiones diarias, ¿no? Y estamos en el stage 2. Van 14 minutos de video. Y pues eso les sirve de prueba a muchas personas que no necesitas invertir más de 20 minutos o media hora diaria en Blancos Block Party para hacer las misiones e ir completando el pase. Y de hecho hay muchas personas que lo juegan mucho más tiempo al día. 2, 3, 4, 5 horas porque les parece divertido. Pero los que no les divierte tanto y que solo quieren sacar los NFT. Realmente jugar media hora diaria creo que es algo súper aceptable y que cualquiera lo podría hacer. Pero aún así la gente se queja. La gente, nada, que puede ser el juego, que hay que hacer misiones. ¿Cuántas veces tengo que jugar al día para poder ganar 100 dólares semanales? ¿Cuánto se gana la semana? Nada, parceros. Nada. No se gana nada la semana ni al mes con este juego. Se juega por Amol al Alte y por cosas que les he dicho en otros videos que no voy a repetir en este. Porque sí he ganado mucho dinero con este juego. Pero pues no voy a estarlo repitiendo en todos los videos. Si no han ido a ver los videos anteriores que he subido en el canal, parceritos. Pues nada, yo voy a seguir completando estos stages para llegar al final. Y como ya completé las misiones pues no quiero lagar más el video. Así que lo vamos a dejar por aquí, parceritos. Se cuidan mucho. Todo bien. Todo bien. Y Monster Cat me chupa el chupa chup de chicle. Y Monster Cat me chupa chup de chicle.